El ex le trae la torta Ay, como va a decir semejante cosa Ahí va, se la crió Cuidado la vela esa muchacho Primero que sople la vela Mariano, tres deseos Tres deseos Listo, saquen la vela Pará, pará, pará Bueno, yo voy a conducir el programa Yo me despido de acá Buenas noches, hasta luego Bolivia Vamos a agradecer a Torta Hasta luego Bolivia Vamos a agradecer a Torta Hasta luego Bolivia Así estamos, ¿no es? Lorena Vamos a agradecer al rival de Vara Y por supuesto Nos despedimos Muchísimas gracias Bolivia Gracias al jurado Buenas noches Nos reencontramos el lunes Cuando esto vuelve a empezar Esta es una mala educación Bolivia, muchas gracias Buenas noches, permiso Do you think we're going to speak to? No? Con el el desperrino Y no sepas dónde En el tenho El hammer Y no sepas dónde En el centro Y no sepas dónde En el centro Elấp Y no sepas dónde Yo creo, Mariano mismo dice que su cara no es su cara, ¿vieron? Porque su cara es una cara falsa ya, porque todo es mentira. Entonces, él dice, ¿no? Eso por suerte no le debe haber dolido, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pues? Mirá, va y se la pone al coto. No puede. Era tortazo en la cara, en la cabeza. ¿Quién se la puso en el cuello, la torta? Muy mal rayo. Nelson, Nelson el rayo, quiero decirle qué mal. Qué mal que lo hayan agarrado así. Yo por la duda a Nelson no lo invito a mi cumpleaños. Te soy sincera. Me clama hoy un tortazo de esa magnitud, me muero. A ninguno le voy a invitar a mi cumpleaños porque sos malo. Sos una falsa. Dicto se ríe por atrás. No, está bien. Y con la corrida de la señora Carmen Salinas, pero no le importó nada, se fue correr. Todos salieron desfavoridos. Pero en ese momento que, sí, mirá pues, todos salieron corriendo ante el temor de que Mariano los brinde. ¿Cómo se llama eso? Chichiquín se cae por ahí detrás de los créditos que no se ve porque las letras lo tapan en ese momento. Pero efectivamente Chichiquín se cae. Se cae al piso por correr para que nadie lo ensucie. Bueno, ahí está un tortazo muy particular los de esta semana. Los cumpleaños de la televisión que lo cumplan muy feliz. Mariano, Anabel, de verdad que tengan muchas bendiciones en este año nuevo que recién comienza en su vida. Felicidades, de verdad. Vamos, por favor, con videos de ustedes. Ustedes nos mandan sus videos a través de las redes sociales.